Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Correo del Sur. Un saludo cordial a todos los televidentes y a los lectores de Correo del Sur. Mi nombre es Guido Yucra. Nací en Tarabuco. Creo que mi música empecé desde siempre. Luego me vine a Sucre. Y bueno, en el colegio ya con la inquietud de la música formamos grupo. Creo que ahí nació la esencia del grupo aquí en Bolivia porque Gonzalo Flores, que era mi compañero en el colegio, ya hicimos grupos desde segundo a medio. Ya cuando salimos bachileres nos juntamos con uno que vino de Cochabamba y así formamos aquí Bolivia. Con él viviría, digamos, conviviría 10 años. Todo ese tiempo, desde el inicio le nombramos director al licenciado Tito Tapia para que nos dirija. Él nos formó prácticamente en forma integral, tanto en la música como en la parte de educación. Le agradecemos eternamente agradecidas a él porque ha sido nuestro maestro en todo. Entonces, dejé totalmente la música para dedicarme a la medicina en Buenos Aires. Hice la especialidad de terapia intensiva, un posgrado de cardiología. Digamos que como que estaba guardado la energía de la música, que en algún momento tenía que salir. Y salió. Empecé a organizar un grupo porque llegó ahí un amigo que se llama Raúl Torres, que fue a hacer su especialidad. Me llamó un día, le invité a casa. Ahí empezó todo. Me hurgó, digamos, me hizo ver que todavía la música estaba en mí. A partir de entonces no paré más. Hicimos grupo, después se complicó porque a cada uno, por las distancias, se les complicaba asistir a los ensayos. Y me volví solista. Y la verdad que gustó muchísimo. Así que le puse más empeño, me equipé con micrófonos de alta calidad. Y a los meses de estar ensayando, sale un viaje a Brasil porque me invitan a participar en un matrimonio. En realidad, en Brasil fue mi primera actuación como solista. Así que después de eso, con esas energías cargadas en ese viaje, bueno, seguimos volando. Empecé a grabar mis canciones. Inicialmente tocaba con pistas que mi amigo José Luis Porcel, gentilmente me pasó. Y ahora, hoy por hoy, estamos grabando nuestras propias pistas. Y además estamos produciendo canciones nuevas de mi inspiración. Bueno, sí. Así que también salió de Estados Unidos. Y hoy por hoy, bueno, estoy, aparentemente venía de vacación, pero prácticamente ha sido trabajo musical. Bien. Guido Yucra, muchas gracias por estar en este miércoles de abertura. ¿Qué significa la quena para usted? Es mi vida. Pues la quena es un instrumento tan noble que con siete orificios puede ser magia. Puedes tocar todas las canciones que quieras. Antes, obviamente, venía solamente una nota, mi 45. Hoy por hoy, fábrica en Z, en sí. Pero con solamente esta quena se puede interpretar todas las canciones que existen en el mundo. La quena es mágica. Bien. Ahora, usted ya que nos ha hablado mucho de la universidad, de repente tiene una conexión por ahí. ¿Cuántas novias ha tenido en la universidad? Muchas. No, no, no. Sí, pero... Yo sé que estoy felizmente casado ahora, pero... Toda mi vida he sido artista, así que siempre de por medio estamos amigas, compañeras, de verdad, algunas. Ahora, ¿usted es un hombre romántico ya yendo en esa misma línea? ¿Cómo? ¿Se considera un hombre romántico? Súper, súper romántico. Mis canciones todas son románticas, tienen letras muy sentidas. Mis amigos me dicen, pero ¿por qué siempre corte de corta venas? Es que no me sale. Cuando trabajé en el tema de Kaspichaki, fue, no sé, estaba demasiado, no sé, alegre, no sé, me salió. Porque temas alegres no me salen siempre románticos. Hasta el Tinko lo convertí en romántico, va, pronto va a salir el Tinko, que lo saqué de su formato habitual, lo que hablan de Monteras, todo eso, no sé, mi canción romántica, habla de amor. Un disco romántico, te esperaremos más o menos. Va a ser versátil, va a tener de todo, va a tener Chalay, romántico, dos románticos, Chuntunqui, Cuecas. Bueno, muchísimas gracias por la cobertura, Mariana, a Correo del Sur. Siempre, hace dos años que vine, también me haces una cobertura, muchísimas gracias. Quiero invitarles a que me sigan en YouTube, mi canal oficial es Guido Yucra Oficial. Tengo proyectos para mostrar, como decía antes, esto recién empieza, en Instagram igual, en Twitter. Así que están muy activos últimamente y agradecer a la población su creencia por darme ese cariño. Gracias.